Luchando de la ciudad, audio quince producciones, regalete los regalete, la cumbia, con el escritor Rubén, el cumpleaños, cuatro de guajas, ahora Para Pilón, para Capi, cuatro de guajas, ya Paul, Pilón, Capi, ajá, ajá, azúcar, ocho, ocho, aguas, 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 aguas Quedo a besarte ahora, amor con todo el alma, vuelvo a robar tu peso, solo por la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más, porque es algo singular, sobran las palabras ¿Qué hago yo, sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo, sin escucho tu voz? ¿Qué hago yo, sin tus lindos ojos? 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 Siento que te amo más, que hoy me gustas más, porque es algo singular, sobran las palabras Y me sobran las palabras para decirte cuánto te quiero, mi amor Aguas, aguas Para lo que extraño es el Lucito García Y soy de Oquitza, Provenciones, Reales de la Junta Conejito Rubén, Benito Planos, Chaparro, Carmencita De no me salte ahora, amor al contra del alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo circular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo circular, sobran las palabras Ay, me sobran las palabras, Chaparro Me sobran las palabras, Chaparro Dile, dile, cómo te quiero, mi amor Aguas, 15 producciones Sanbrino, el Rosano Este es Maní Con cariño Conejito Rubén Yo tengo plata, Conejito Rubén Ese Conejito Para la mamita Para la mamita Garambas